El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte. Dos al pecho, uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy las siguientes informaciones les presentaremos a ustedes esta noche. Un juez dejó libres a los tres extorsionistas que capturó el gaula de la policía cuando fueron cogidos en flagrancia, extorsionando a un exalcal de ratas que los jueces parece que estuvieran avanguarados con ellos. Porque estos sujetos que según el comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, el general William Ruiz Garzón, estaban cometiendo delitos y que ya tienen antecedentes y habían extorsionado a otras personas, pues extrañamente los dejaron libres porque hay mucho hacinamiento en la cárcel. Miserable, dieron a haberlos mandado para allá para que hubieran comido carretera, como dicen en la cárcel cuando llegan los que tienen que dormir en el solo piso. ¿Cuáles son las frutas dañadas? Los panes, los alimentos, los refrigerios escolares que le llegan a los niños campesinos de los municipios de Santander. En 13 municipios de Santander han llegado estos alimentos dañados por parte de la empresa proveedora encargada de suministrar alimentos del programa PAE. Hueco de la carrera 21 y de todas las calles de Bucaramanga, los más peligrosos como este que está con calle 55 en donde le sembraron una mata de plátano, próximamente serán tapados por la alcaldía, a pesar de que el alcalde anterior suscribió un multimillonario contrato donde supuestamente dejaban la ciudad como una tacita. Y resulta que como una tacita de loco, un pocillo de loco, no lo dejaron como tacita sino como pocillo de loco, todo roto, vuelto nada y la ciudad acabada con la plata de nuestros impuestos. Los alcaldes que botan la basura, los 13 alcaldes que botan la basura en el carrasco que es propiedad de la empresa de acedo Bucaramanga, le piden al alcalde de Bucaramanga que no los deje por fuera de la propuesta tecnológica en donde van a venderle la basura a 2.500 pesos la tonelada a un operador para que la convierta en combustible, en energía y además para que no contamine. Una novedosa propuesta del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. También le mostraremos algunos líderes que están respirando por la herida. Estos son buenos y malos, ahí están los malos, algunos de los malos. Líderes comunales que están respirando por la herida porque el alcalde no les dio participación a sus jefes políticos. Los concejales de la anterior administración, líderes que hablan mal del alcalde y que dicen que el alcalde no ha arrancado, pero no ha arrancado porque no tiene con qué, porque se robaron la plata en el municipio de Bucaramanga con contraticos y muchos que le dieron a algunos líderes comunales que son más torcidos, mejor dicho, que hubo juco enredado. La DIAN cobrará más de 16 mil morosos que tiene el departamento de Santander y que no han pagado, ya los conocen y les van a embargar sus cositas. Una mujer campesina, víctima de la violencia, víctima del desplazamiento, ahora es víctima del sistema financiero, un banco que le quiere rematar la finquita que pudo recuperar. Y esta señora lo único que pide es plazo, porque el ganado que tiene la finca no es de ella, sino que le tiene arrendado a una persona para que tan pronto liquiden el ganado, tan pronto el ganado se venda, ella pueda pagar el crédito, pero el banco no le quiere dar espera. En Bucaramanga, por errores de trámites del anterior alcalde de Bucaramanga, Lucho Borges, no se han comenzado las obras de la fase 2 de Neomundo, a pesar de que Lucho dejó a una cuota política a él, pero que es sobrina del alcalde de Bucaramanga. Sin embargo, como no hay interventoría, no se puede realizar todavía, porque no dejaron nada proyectado, según dice Estoraya Ortiz, la secretaria de Infraestructura de la alcaldía de Bucaramanga. En Barranca Bermeja, así recapturaron a un rata que se había volado del centro de servicios judiciales. La policía de Barranca Bermeja lo persiguió por las calles, junto con una cámara de enlace de noticias de Barranca Bermeja, quien nos entrega esta información, pero gracias a Dios capturaron al rata luego de una persecución bastante grande. También en Campohermoso, en Betania y Nápoles, los habitantes de esos barrios en Bucaramanga están sufriendo por las consecuencias de las lluvias. Algunas aguas negras se han filtrado y están corriendo por los patios y por las habitaciones de sus casas. Han llamado a la empresa de acueducto y alcantarillado en paz y no han hecho un carajo. ¿Se roban la plata o qué están haciendo con lo que pagamos la comunidad para que mantengan el acueducto y el alcantarillado? En Barranca Bermeja, los ratas intentaron atracar una estación de servicio de Petromil, pero fueron capturados por la misma comunidad. No pudieron robar, sin embargo, lo que sí se pudieron llevar fue una golpiza bastante fuerte. Cuatro alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga no hacen caso de votar 900 toneladas de basura en el carrasco, según la Procuraduría, de no votar y, sin embargo, lo están haciendo, dice el Procurador para Asuntos Ambientales en Bucaramanga. En Bucaramanga, la alcaldía recibió las propuestas para la licitación del alumbrado público en los próximos cuatro años. Comenzamos en impacto, defensor de la familia del transporte, con el patrocinio de carbón y leña, patrocinio de manejar, con el patrocinio también de cascos y chalecos forplast, de lancé, cámaras y alarmas, con el patrocinio de Solomoto, la 21 y Almacense Motos, y el patrocinio de camisetas URL, que fabrica camisetas como estas, camisetas URL82, usted las encuentra en el Facebook así, URL82. Comenzamos. La primera información, un juez de control de garantías, que dice que porque la cárcel está muy hacinada, que está muy llena, dejó libres a tres extorsionistas que ya habían hecho de las suyas, pero que esta vez los cogieron con las manos en la masa después de que estaban delincuentes comunes, ratas miserables, que estaban extorsionando, aún es alcalde y han extorsionado a otras personas. Cuando recibían el pago de la extorsión, los capturaron los agentes de Gaula, pero tanto que se matan los policías para que un juez de control de garantías diga, no, pobrecito, mandémoslos para la casa porque es que en la cárcel hay mucho hacinamiento. Pero debieron haberse los mandado allá para que le dieran un buen recibimiento y los pusieran a dormir en la carretera. ¿Qué es la carretera en la cárcel? Es el solo piso. Este es el momento en que unidades del Gaula sorprenden a los individuos en pleno centro de la capital santandereana y quienes son sindicados de ser los responsables de hacer las llamadas amenazantes para exigir el dinero a cambio de respetar la vida y no atentar contra la familia de lesburgo maestre. Fueron tres capturas que realizó el Gaula de la metropolitana Bucaramanga y Santander que pretendían a través de exigencias, intimidación, pedir 100 millones de pesos a un ciudadano a través de llamada telefónica y en flagrancia se hizo todo el trabajo de Gaula y se ha capturado a estos tres individuos. El alto oficial le insistió a la ciudadanía denunciar cualquier caso de extorsión, intimidación y no permitir que los delincuentes se salgan con la suya. Es delincuencia común, nosotros tenemos un control absoluto sobre lo que es la extorsión y el secuestro, pero es delincuencia común que realiza estas intimidaciones telefónicas y gracias a la denuncia oportuna del ciudadano también se llevó a cabo este operativo. La Policía Nacional ha propinado varios golpes a bandas de extorsionistas en los últimos días en Santander y el área metropolitana de Bucaramanga, quienes vienen ejerciendo esta actividad ilegal desde los centros carcelarios de la región y utilizan intermediarios para cobrar y recibir el dinero de las víctimas. En los tres meses llevamos 13 capturas, 8 en flagrancia, 6 carcelarias, donde también los equipos que se están manejando a través de las tres cárceles hemos dado oportunamente, estando los bandidos dentro de la cárcel, esas decisiones del fiscal y del juez. Increíblemente los tres capturados fueron cobijados por el juez con medida de aseguramiento domiciliario, ya que el togado adujo razones de asignamiento en los penales de la región, lo que deja abierta la posibilidad de que continúen delinquiendo desde su sitio de residencia. Saludo motero para los amigos que a esta hora nos están sintonizando, un gran amigo, el presentador de deportes de televisión ciudadana, Juan David Rojas y su mamita están sintonizándonos a esta hora. Dígame el nombre de su mami y en qué barrio nos está viendo para poder saludarla. Bueno, yo estoy muy satisfecho porque mi viejito con las oraciones de ustedes ya, gracias a Dios, hoy amaneció mejor. Qué poder tiene la oración, qué poder tiene confiar en el Todopoderoso. Cuando oramos unidos, cuando ustedes piden por mí, por mi protección, Dios me cuida, Dios cuida a los míos. Y esas oraciones que ustedes hicieron anoche, espero que las repitan esta noche también para que mi padrecito hermoso siga bien de salud, siga recuperándose. Está todavía en el hospital militar y por eso le quiero dar gracias al gerente, al director del hospital militar que de verdad hizo un excelente, excelente trabajo, el señor mayor, perdón, el señor coronel Navas. Ah, perdón, se me olvidó el nombre del señor coronel comandante del hospital militar. Lo cierto es que yo quiero agradecer a la señora coronel Navas, quien le dio un trato muy, muy especial a mi padre, Fernando Velázquez, quien está en el hospital militar. Dios me la bendiga, coronel. Lo mismo que al señor enfermero Buya, a las enfermeras jefes que han estado pendientes, a las enfermeras auxiliares que estuvieron en el turno del día y en el turno de la noche muy pendientes de mi querido viejo. Gloria a Dios, bendiga a esas personas y a sus familias por todo el bien que le hacen, no solamente a mi padre, sino a los hombres y mujeres familiares y activos y pensionados de las fuerzas militares de Colombia. Qué bien. Lo mismo, quiero dar un agradecimiento especial, pero más que un agradecimiento es por una felicitación al médico internista del hospital militar, el doctor, el doctor, ¿cómo se llama? Bendito Dios. Señor, se me olvidó el nombre del doctor. Bueno, el doctor Rafael Perea, el médico internista del hospital militar, porque de verdad es una persona que se preocupa por el paciente, no es de esos médicos que no dejan ni hablar al paciente. Aquí hubo, ¿cómo está? Les preguntan tantas cosas, pero no les dejan responder ninguna. No. Este doctor, ¿cómo está, don Fernando? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo se ha sentido? No, yo no le creo lo que usted me está diciendo, que usted se siente bien, usted no está bien. Ya miré los exámenes, ya le ordené otra toma de muestras, otras plaquetas. No ha subido las plaquetas, tiene que subirlas y hasta que no lo suba, yo no lo puedo dejar salir. Entonces, vamos a hacerle este tratamiento, por favor, vamos a hacerle esto, vamos a hacerle aquello. Y le ordenó una serie de exámenes y una serie de cosas. Cuando hay personal de la salud así, que trabaja, tiene una bendición de Dios grandísima, porque siempre le irá bien, siempre Dios lo va a tener en total integridad a esas personas, lo mismo que a las familias. Va a haber mucha bendición por muchas generaciones. Doctor Perea, muchas gracias. Doctor Rafael Perea, médico internista del Hospital Militar. Saludo también para el comandante de guardia de hoy, el señor sargento Ordila, los cabos y los soldados profesionales y soldados auxiliares, quienes estuvieron hoy muy pendientes también de permitir el buen ingreso a la institución sin dejar de ser rigurosos, porque requisan a todo el mundo, graban a todo el mundo, le ponen en cartahuella a todo el mundo. Qué bien, qué buenos hombres tienen nuestro glorioso ejército nacional, señor general Montoya, comandante de la segunda división del ejército, señor coronel Cepeda, jefe de Estado Mayor de la quinta brigada y señor general del del Fabián Quiraldo, comandante de la quinta brigada de nuestro glorioso ejército nacional. ¿Qué tal esto? Mientras unos trabajan muy bien, otros sí definitivamente no se ganan sino maldiciones. ¿Quiénes? Los proveedores de alimentos. ¿De dónde? De la gobernación de Santander. ¿Por qué? Porque están entregando frutas podridas, frutas pichas, como decimos en el raccord popular, amasijos o refrigerios, como le dicen los proveedores, que están llenos de moho, panes, amasijos llenos de moho, han encontrado hasta gorgojos en algunos panes, increíble. Los profesores y los maestros, los directores de los colegios ya no pueden entregar eso porque lo que les llega es dañado a los alumnos. Sin embargo, el proveedor dice, no, sí le entregamos esto. Pero cuando destapan las cajas y van a mirar, todo está dañado. Por eso la gobernación de Santander anunció sanciones en cabeza del gobernador Didi Travera y de la señora secretaria de Educación de Santander. Estas son algunas de las frutas y refrigerios que reciben los niños y niñas santandereanas que se benefician del programa nutricional de la gobernación de Santander. Rectores y alcaldes levantaron su voz de protesta exigiendo a la administración departamental tomar cartas en el asunto. La situación es que llega en estado completamente deteriorado, los panes, las arepas, con moho, las frutas, es de una calidad completamente de desecho, con sobremaduras. Algunas, al parecer, no cumplen el proceso de maduración, son cortadas verdes, muy pequeñitas, que los estudiantes dejan todo esto. Según las denuncias, el complemento no cuenta con el contenido nutricional y es entregado en malas condiciones. Los señores rectores se han visto en la necesidad de, digamos, de no entregárselas a los niños. Nos vienen algunas con moho, hemos encontrado en los panes con ciertos animales. El señor rector me comentaba que parecían gorgojitos en el pan. Ante la denuncia, la gobernación de Santander tomó cartas en el asunto y ordenó al contratista cumplir con lo exigido en las normas sanitarias y nutricionales, su pena de ser sancionados. He dado la orden al equipo de PAE del gobierno departamental, o mejor, de la Secretaría de Educación Departamental, para que envíe esas muestras de alimentos que trajeron hoy algunos rectores, para que miren en el laboratorio, hagan el análisis, para mirar ese nivel nutricional y el nivel calórico. La gobernación de Santander indicó que los rectores asumirán veedurías sobre la entrega de estos refrigerios y certificarán, a través de un pasisalvo, la calidad de los alimentos que entrega el proveedor. Bueno, hemos tomado unas medidas contundentes, todas que apuntan a que ese complemento alimentario que se le da a nuestros niños se entreguen en condiciones de oportunidad y calidad. Una de esas medidas es que no voy a cancelar el saldo del contrato hasta tanto los rectores no hagan llegar un pasisalvo que los manipuladores de alimentos ya han sido, se les ha cancelado oportunamente. La gobernación de Santander invirtió 11 mil millones de pesos en el programa PAE, que alimentará 100 mil niños. Hoy se adjudicará a la misma empresa el nuevo contrato para la entrega de estos alimentos, con un valor de 23 mil millones de pesos. O sea, qué mal. No hacen las cosas bien y los van a premiar por hacer las cosas mal, por entregar cosas podridas, cosas que no sirven y cosas por las que ya se pagaron. O sea, el operador ahí no pierde nada. Ellos reciben la plata, entreguen frutas pichas o entreguen panes dañados, panes mozosos, panes podridos, jugos pasados, alimentos contaminados, no importa. Pero ellos les pagan. Pero como no es sino, es que el gobernador no tiene la culpa tampoco, porque la ley 80 de contratación hace una convocatoria pública para que se presente todo el mundo, pero resulta que no se presenta sino una sola empresa. ¿Cuál empresa? Pues la que viene haciendo las cosas mal. ¿Y por qué la escogen a ellos? Porque hay que hacerlo, porque si no contrata el gobernador de Santander los alimentos con esa empresa, pues sancionan al gobernador por no contratar los alimentos para los niños. Entonces, palo porque bogas y palo porque no bogas. Qué mal, ¿no? La ley está muy mal. Lástima, porque sancionan a nuestros mandatarios y así no son las cosas, porque hacen las cosas bien. Bien. Saludo motero para la señora Maritza Villamizar, que le encanta el programa a la mamá de nuestro amigo Juan David y que está emocionada con las chocolatinas. No, pero es que a mí se me derrite. No, mentiras. Entre esta camisa y esta piel que está debajo de la camisa, hay unas chocolatinas bien marcadas también. O sea, eso no es gratis. Hay que hacer ejercicio. Hay que pelear todos los días con la gorda, haciendo trote, haciendo spinning, haciendo elíptica, haciendo abdominales, abominables. Mejor dicho, hay que hacer de todo para estar bien. Sí, Juan David, eso no es gratis. Bueno, a pesar de que le damos duro a la muela. No, mentiras, yo no le doy duro a la muela. Me gusta la buena comida y comer bien. Saludos para los moteros colombianos que a esta hora nos están sintonizando. Cuando usted piensa comprar un repuesto para una KT, para una Yamaha, para una Honda, para una Suzuki, ¿en dónde los compra? Pues en donde se los venden más baratos. Repuestos originales para motos. ¿En dónde? En el almacén Solo Motos, en la Carrera 21, calle 41 esquina. Y también en el almacén C Motos, en la avenida Quebrada Seca con Carrera 13. Repuestos originales. Si usted tiene una moto, no sea bobito, compre donde usted necesita o donde le venden los repuestos más económicos para su motocicleta. No compre en donde se los puedan vender o chiviados o más caros, sino que se los vendan originales, pero más baratos. Porque es que a veces los concesionarios venden más barato, venden, venden, dice que más barato, venden todos los repuestos, Entonces sí, se le consigue de todo, pero ¿a qué precio? ¿Cuánto les vale? Entonces, por eso es mejor que compren repuestos originales en almacén C Motos y almacén Solo Motos. En la Carrera 21 con calle 41 y avenida Quebrada Seca con carrera 13. Entonces, allí usted consigue almacén C Motos y almacén Solo Motos. Seguimos el impacto defensor de la familia del transporte. Saludos también para nuestro amigo Wiltec, que nos está sintonizando. Especialistas en electrónica, de portátiles, tabletas, cargadores, en el tercer piso del Centro Comercial Gratamira. Wiltec, acuérdese. Saludos al ingeniero electrónico Edwin Yair Cordero Duarte, que también nos está sintonizando. Los huecos en las calles de Bucaramanga no salieron porque Rodolfo Hernández se posesionó. El anterior alcalde tuvo cuatro años para taparlos. ¿Y qué pasó? No los taparon todos. ¿Por qué no los taparon todos? Porque hicieron un contrato con un contratista irresponsable que, como ustedes se dieron cuenta, la avenida, la vía bajando para el barrio La Victoria estaba en perfectas condiciones. No había huecos. Pero la volvieron a pavimentar y estaba buena. En cambio, calles y carreras que estaban en malas condiciones, como la carrera 24, la carrera 20, todo el sector de San Francisco, de comuneros, el barrio Ricaute, el barrio Gómez Niño y otros barrios que tienen calles destruidas, no. Ahí no arreglaron ningún hueco, no taparon nada. En cambio, las vías buenas, como alrededor del parque Turbay, que no tenían huecos, volvieron a pavimentarlas. Y ahora muchos dicen que es que la culpa es del alcalde Rodolfo. No, la culpa es del anterior alcalde, que por darle contraticos a los concejales, por darle participación, que para que este líder comunal, que para este otro líder que me ayudó a sacar votos, pues tuviera algo que comer. Pero el hueco queda ahí, le dan los contratos a otros, reciben las obras, reciben el acta de obra como si hubiera estado en perfecta condición, pero cuando van a mirar, eso no se hizo. O sea, en papeles aparece bien, con fotografías y todo, pero en las calles está muy mal. Por eso hoy ven ustedes en la carrera 21 con calle 55, ahí al frente de Bracho Autos, en la carrera 21 calle 55, a la esquina de los tantes de Bucaramanga, ve que sembraron una mata de plátano. Y otros huecos que hay en la carrera 24 con calle 24, en la calle 24 con carrera 25, y en muchos sectores que hay unas troneras de huecos como el de la carrera 33, allá con calle 32, ahí al frente de la plaza Guarín. ¿Qué cantidad de huecos? Cansados por la falta de atención, los habitantes de la comuna 6 sembraron dos matas de plátano en un hueco ubicado en el cruce de la calle 55 con carrera 21. Ese huequito lleva ahí más de seis meses y ha habido mucha gente que se ha asientado, por lo menos hay tres, cuatro accidentes diarios, entonces pues para que le pongan cuidado a eso, porque imagínense, la gente, el peligro que representa para la ciudadanía ese hueco. A la vez la atención de las autoridades para que vengan a ver y nos solucionen esos problemas, porque ese hueco es constante, que se hunde la tierra y vuelve y aparece el hueco. Peatones y conductores rechazan este tipo de abandono a la malla vial y especialmente por ser esta una de las principales arterias que comunica la ciudad. Una ciudad de esta, la quinta ciudad del país, hermano, y todas las calles vueltas, vueltas, nada. Pues, hermano, procurar que el alcalde se ponga las pilas a mandar a arreglar las calles. Este cráter ha causado numerosos accidentes en los últimos días, según denuncian los vecinos del sector. Es un hueco demasiado peligroso, sobre todo para las motos, porque pasan corriendo y no miran, no tienen la precaución de esquivar el hueco y se han caído más de uno ahí y los carros dañan la suspensión. Se ocasionan accidentes y más que no hay luz en este sector. Algunos testigos dicen que el hueco se originó hace varios meses, cuando obreros trabajaban en reposición de redes del alcantarillado. Hay varias carreras así, con huecos que los deja la corporación, hacen el hueco para arreglar la tubería y dejan el hueco. Este es uno de los tantos huecos y fallas que registra la malla vial de la ciudad bonita. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata, compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santanderiana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra. O picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutil. Saludo para Fabián Enrique Contreras, que nos está sintonizando. Para Jonathan, también en Guardia de Seguridad. Alberto Hernández, satélite. Para todos los guardias de seguridad de la empresa Defender Limitada. De mi amigo Antonio Linares. Todos los que están en sintonía. Saludo, Motero. Defender Limitada queda en la calle 17, con carreras 28 y 29. Saludo, Motero. Saludo, Motero, también para la señora Graciela Millán, en el barrio Comuneros. Es la chef de mi amigo el chef Elías Garcés. Señor general Montoya, permítame felicitarlo. Señores de la quinta brigada, también el señor general Cepeda, coronel Cepeda, perdón, con jefe de Estado Mayor. Porque hacía mucho tiempo, cuando uno llegaba al hospital militar, no encontraba una buena cafetería, un buen restaurante, quería un almuerzo. No, se le tocan unos almuerzos. Ahora, qué delicia de almuerzo bufete. Los que venden allá en el hospital militar. ¿Por qué? Porque es que tienen un chef que sabe, como la señora Graciela Millán y el señor Elías Garcés. Saben, además de que saben el gusto de la gente. Cosas que no hagan daño, porque son personas que están buscando salud, pero cosas que nutran muy bien y que sepan a rico, que sean deliciosas. Qué berraquera, qué bendición. Bendito sea Dios, porque hay personas que sirven como para ellos y sirven como para Dios, para servir a los demás. Qué bien. Bien, felicitaciones, Elías Garcés, el chef Jarlista, que ha atendido ministros, que ha atendido presidentes de la República, que ha atendido gobernadores, alcaldes, ha atendido personas importantes. Lástima que en los eventos moteros de Bucaramanga yo no entiendo por qué no lo han contratado a él, si es una persona que sabe de lo que hace. Y además es Jarlista por solidaridad, y no sólo porque sea Jarlista, sino porque también es muy bueno. Bueno, saludo motero para mi gran amigo, el negro Elías Garcés. Seguimos. Los 13 alcaldes de varios municipios que botan la basura en el Carrasco, le están pidiendo al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, que el alcalde dijo, no, aquí no vamos a cobrar por la basura, aquí la basura la vamos a vender. Dos mil quinientos pesos la tonelada para un operador privado que se encargue de todo, que no tengamos que sacar un peso. Así es que se piensa, comisión de empresario. No como visión de ladrón, como a otros alcaldes, que entraban a ver a quién robaban, cómo robaban en la empresa de aseo, a cuál gerente de la empresa de aseo nombraban para que hicieran buenos chanchillos. No, este alcalde limpió todo y quiere que la empresa de aseo de Bucaramanga de plata, produzca para la ciudad y que a la gente no le cobren tan caro el recibo de basuras, el recibo de acueducto alcantarillado, el recibo del agua. Porque las ganancias que se están comiendo 500 empleados del acueducto deberían ser para bajar la tarifa de la gente. Son 33 mil millones de pesos, muchísima plata al año. Pero no, se los gastan en prepagada, en horas extra, una cantidad de chanchillos que el alcalde los va a tumbar. Por eso me gusta lo que el alcalde quiere hacer de convertir la basura en un buen negocio para la ciudad y construir un caminodro, un parque ecológico allá en el barrio El Porvenir al lado del Carrasco. Por eso los otros alcaldes le dicen al alcalde de Bucaramanga que los tenga en cuenta en el mismo negocio, que no los deje solos a pesar de que el Carrasco está en predio de Bucaramanga. Según el alcalde de Bucaramanga, con la alianza público-privada se daría fin al tema de la disposición de residuos en el Carrasco. El mandatario local asegura que una empresa extranjera está interesada en administrar dicho manejo de basuras, donde garantiza convertir el 92% de las basuras que se generen en energía. Las condiciones, primero, no ponemos ni un peso, segundo, no hacemos cierre financiero, tercero, el riesgo del negocio lo tiene el inversionista, cuarto, le vendemos la basura al 10% de la tarifa y quinto, si necesitan la tierra del Carrasco para instalar los equipos que se necesitan, estamos prestos a alquilárselos a un avalúo que diga la lonja de propiedad raíz de Santander. Por su parte, la superintendente nacional de servicios públicos domiciliarios hizo un llamado al alcalde de Bucaramanga para que trabaje de manera articulada con los municipios de Girón, Florida y Piedecuesta. Ante la propuesta del señor alcalde de Bucaramanga me preocupa y por eso le hice un llamado a él, él tiene una iniciativa que va a presentar o van a erradicar ante el Departamento Nacional de Planeación buscando una estrategia tecnológica para darle una solución al tema del Carrasco. Pero como se lo dije yo, independientemente de este trámite, se tienen que articular y yo creería o hago un llamado a que no se piense solamente en el municipio de Bucaramanga, sino en los 13 municipios que están disponiendo en el Carrasco, de qué forma se van a articular los alcaldes del área metropolitana en busca de una solución. Las decisiones que quiera tomar frente al Carrasco no las tome de manera unilateral ni únicamente firmando porque es el que debe firmar. Hoy, tanto Girón, Piedecuesta y Florida Blanca ya dimos recursos y hemos firmado convenio con la empresa pública de aseo de Bucaramanga para que ejecutara las obras a las cuales se habían comprometido nuestros antecesores. Y hoy, por una decisión que pueda tomar de manera unilateral, no puede afectar a Florida Blanca, Piedecuesta y Girón como podría darse. El primer mandatario de la capital santandereana aseguró que no dará un peso más a la empresa de aseo de Bucaramanga hasta tanto no se resuelva la emergencia sanitaria. Qué bien, eso es pensar como un empresario, visionario, o sea, convertir la basura en un negocio, porque la basura la convierten en una carga, porque habíamos tenido alcaldes muy burros, muy brutos o muy ladrones, porque pensaban solamente en los contraticos que dieran, que no sé qué más, el serrucho, toda la cosa, pero no pensaban en la ciudad, no pensaban en la gente, en nosotros los ciudadanos que pagamos los recibos cada día más costosos de las tarifas de servicios públicos, increíble. Este sí piensa que la basura es pagarnos a nosotros por vender la basura y que la tarifa con esa plata que ahorramos pagando nos baje a nosotros siquiera a la mitad de lo que estamos pagando por servicio de aseo en Bucaramanga. Lo mismo que por servicio de acueducto él quiere, el alcalde, que por lo menos, si a usted le está llegando el recibo de agua, por decir algo, en 30 mil pesos, que le lleguen 15. ¿Por qué? Por quitarles el negocio que tienen algunos empleados y funcionarios del acueducto, incluyendo algunos directivos del sindicato, que tienen unos sueldos estrafalarios. Como dijo el alcalde, se gana un obrero dos millones de pesos, pero con las arandelas, con la medicina prepagada, con las horas extras, con una cantidad de vainas, que es cierto, han logrado, son conquistas sindicales, pero conquistas sindicales como depredadores para comerse la empresa. O sea, la empresa gana para 500 trabajadores no más, pero no para todos los casi millón de habitantes del área metropolitana. Increíble, ¿no? Por eso el alcalde quiere parar ese chorro y por eso nosotros debemos apoyar al alcalde, porque es que ahora salen los acueductos diciendo, ay, que es que la tarifa del agua y que hay que razonamiento y ahora sí se hacen los buenos, porque no denunciaban los chanchullos anteriores. Como dijo el alcalde, en el acueducto Bucaramanga hay un gerente comercial, ¿y para qué carajos quiere un gerente comercial? Porque no hay nada que no ver en estrategia de venta un gerente comercial que se gana 25 millones de pesos de sueldo, se gana casi tres veces el salario del alcalde. Entonces, ¿para qué queremos un gerente comercial? Dijo el ingeniero Rodolfo Hernández, si lo que vendemos es agua y el agua está obligada a comprarlo a todo el mundo porque necesitamos el agua. Antes uno tiene como que rogarle a la empresa para que le venda agua. O sea, no necesita una estrategia comercial, no necesita una publicidad para vender agua. Increíble, ¿no? Por eso el alcalde le va a cortar el chorro, toda la tetica. Y lo más triste es que hoy, ayer se reunieron líderes comunales de Bucaramanga y algunos de esos que están acostumbrados a que, como los perros arnosos, a que les tiren migajas, perros hambrientos, que les tiran migajas los concejales que tenían contratos. Que este alcalde, entonces, hay doctorcito, pastorcito mentiroso, como usted, sacó la mayor votación, entonces yo le voy a dejar la Secretaría de Salud. Y se acuerdan que vendían una pastilla que vale 100 pesos para el dolor de cabeza, la vendían en 300 al municipio. Increíble, ¿no? Muchos chanchullos. Pero entonces le daban muchos contraticos también a los dirigentes comunales, que dicen que trabajaban por la comunidad o trabajan por la comunidad. Pero ¿para quién trabajaban? Mea, trabajan era por el bolsillo de ellos. Eran ratas también. Saludos. Ahí está ahora para mi prima Ismelda Maldonado en Yopal, Casanare, que nos está sintonizando en este momento. Muchas gracias. También ya saludamos a otros amigos así. En Morro Rico saludamos a Anderson Yair Guerrero, que está en sintonía, el hombre de la Concordia. Muchas gracias. Y saludamos también al Poli de la Concordia, a Monqui, a Jorge, a Nicanor, a todos los amigos. A Jerry Motos, a Víctor Hugo Balaguera, presidente también de la Liga Santanderiana de Motociclismo. Bueno, seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Un saludo a esta hora para una bella venezolana que está en sintonía en la ciudad de Bogotá. Ella se llama Clairet Zapata, una venezolana que está tratando de hacer vida y que se voló de Venezuela de la difícil situación y quiere hacer vida en Colombia. Quiere hacer, tener su trabajo, tener su empleo, tener la oportunidad de estudiar. Aquí en Colombia las cosas son difíciles, son duras, pero cuando uno se propone hacer las cosas como manda Dios, las cosas le salen bien y es mejor que vivir en Venezuela. Donde así pasen 30 años, Venezuela no se arregla así nomás. Esto está muy difícil, estos tipos se robaron todo. Algunos líderes, como les decía yo, están respirando por la herida. ¿Por qué? Porque el alcalde los dejó mamando, o sea, no le dio secretarías a los concejales. Entonces los concejales no pueden dar puesticos de nombrar que un colegio, un celador, que a la señora que le hacían aseo hasta la fecha le den cuatro meses de salario del año pasado que no les han pagado. Porque debieron haberse los pagado el año pasado, no este alcalde porque fue el otro alcalde que contrató. Entonces muchos líderes comunales, como están hambrientos, parecen perros hermosos que aullan, ahora están aullando. Entonces dicen que es que el alcalde no ha hecho nada, que 100 días de gobierno. Cuando el otro, o los otros alcaldes no hicieron nada en cuatro años. Son cuatro años multiplicados por 365, son cuántos, ya dirá, ayúdenme más o menos. Son como 1.800 días, ¿cierto? Es una cantidad de tiempo. No hicieron los otros 1.800 días y estos líderes de pacotilla ahora sí quieren, dicen que criticando al alcalde, 1.460 días es, en cuatro años. Y quieren que este alcalde en 100 días haga eso, haga lo que otros no hicieron en 1.460 días. Menos mal que hay líderes comunales que sí reconocen, son inteligentes, reconocieron que los otros se estaban robando y que éste llegó a barrer la casa. Pero ¿cómo van a traer los muebles a una casa? ¿Cómo van a hacer algo en la casa si ni siquiera la han barrido, ni siquiera han limpiado la basura? Toca seguir limpiando la basura ya. Opiniones divididas entre los líderes comunales de la capital santandereana generó el informe del consejo que raja al alcalde Rodolfo Hernández, mientras varios afirman que falta gestión en la administración para solucionar problemas coyunturales como la alimentación y el transporte escolar. Desafortunadamente la administración actual no arranca, no hay plan de desarrollo, no han convocado a la comunidad para mirar y socializar el plan de desarrollo. Y lo más grave aún, los abuelitos que antes tenían un mercadito cada dos meses, van tres meses y medio y no hay mercados. Porque el alcalde sin plata no hace nada, ¿cómo maneja todos los recursos? No ha podido ni manejar el recurso de los mercados de la tercera edad, que también están frenados. Otros defienden las acciones tomadas por el mandatario local. Porque es que aquí se están manejando más intereses políticos que querer trabajar por Bucaramanga, eso es una realidad. Todos tenemos las ganas de sacar adelante nuestro terruño, como dicen popularmente, pero si nosotros simplemente empezamos a atacar a la persona que quiere sacar adelante la ciudad, estamos mal. Ahorita como el alcalde del pueblo, lo eligió fue el pueblo, no las maquinarias, entonces estamos acosando. Yo me pregunto, yo llevo cuántos años peleando por el colegio de Villa de San Ignacio y nunca hay escándalo. Los líderes comunales de la capital santandereana esperan que se apruebe el plan de desarrollo para que la administración local arranque. Disfruta el 2015 sobre ruedas. En Motos y Motos, compra tu Boxer Z100. La que no le gusta la gasolina. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. De lunes a viernes, al mediodía. En Carbón Leña, Parque Turbay. Almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos. Carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de fríjol. Asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Seguimos en impacto. Saludo motero para los televidentes. Dos al pecho, pa, uno arriba. Para los amigos de camisetas URL 82, usted entra a Facebook. En Facebook, usted puede ver, diga que quiere esta camiseta, la de las abdominales marcadas. O también le estampa lo de la imagen de su motocicleta, la imagen, la foto familiar, lo que quiera. La imagen de la empresa, lo que necesite. Esa se llama la técnica de la sublimación. En donde se consiguen en Facebook, usted escribe, camisetas URL 82, ahí están. Saludo motero. Miremos cómo esta mujer campesina, víctima de la violencia, logró recuperar su tierrita. A pesar de que tiene las heridas en el cuerpo, las heridas de la guerra. Tiene las hijas con las que le quedaron vivas después de tanto trasegar. Logró regresar a su finquita, arreglar los potreros y arrendárselos a algún ganadero para que el ganadero saque su ganado. Ahora el banco la quiere desplazar también, la quiere victimizar nuevamente. ¿Por qué? Porque no le quiere dar plazo de espera para pagar el crédito. Qué miserables, quieren robarle, quieren quedarse con la finca de esta campesina. La mujer que prefirió ocultar su identidad afirma que está a punto de perder todas sus tierras por un crédito que no ha podido pagar con una entidad bancaria que no le ofrece soluciones. Me he acercado muchas veces al gerente suplicándole que me dé oportunidad. Me estoy en el menos hasta diciembre. Así que en diciembre hay un ganado que se recibe en compañía, se liquida. De ahí uno le paga al banco. No me ha querido escuchar. Que no, que vende el ganado. Yo no voy a vender el ganado que no es mío. Es un ganado que me tienen en compañía. Afirma que no recibe ayuda del Estado porque figura como propietaria de este inmueble que actualmente tiene hipotecado con el banco. No es cualquier cosa ser una víctima, ser desplazado, pasar por las situaciones que pasó, vivir bajo un secuestro desde el 93 hasta el 2005 que pude salir de donde estaba. No es cualquier cosa. Las secuelas de la guerra en su cuerpo no le permiten hacer las labores del campo, esas con las que pudo sacar adelante a sus hijos y pagar varias extorsiones a los grupos armados. El Estado que me cancele esa deuda al banco o que me dé oportunidad, facilidad de pago para yo poder pagar. Y mi casa, yo quiero mi casa aquí en Bucaramanga. Si me la dan de dos plantas mejor para poder vivir y sobrevivir con mis hijas. Porque yo sé que coloco mi negocio y sigo adelante con mis dos niñas descapacitadas. Ella hace un llamado a las autoridades para que presten mayor atención a las víctimas del conflicto como uno de los principales gestos de paz ante la población civil. Motos y Motos te invitan a hacer realidad el sueño de comprar moto. En Motos y Motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje. Escoge la que más te guste, Kawasaki o KTM. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Décima Feria Internacional de la Moto en Colombia. Feria de las dos ruedas 2016. 380 expositores. 25 países. Lanzamientos de las principales marcas. Mayo 12 al 15 en Plaza Mayor Medellín. Organiza Prisma. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo motero. Saludo motero para quienes. Para Angie Lucía, Angie Lucía, Angie... Para Angie Lisbeth y Edgar Serrano Gómez. El gran locutor que está sintonizándonos en este momento. La voz oficial de impacto. A Noemí Amaya Zárate. Doña Noemí, un placer. Usted que es fanática de impacto y comenta todas las notas que publicamos en el Facebook. Para Heriberto Suárez. También para Jessica Alejandra Amado. ¿A quiénes más? Bueno, son muchas las personas que están viendo impacto a esta hora. Muchas gracias. Gracias a Álvaro Navarro Rujeles, Edwin Bonza y Juan Carlos. También para Vladimir Ardila, para Jorge Granados. Para Rosa Portilla, que también ha pedido un ir sin pacto. Para Irene, la que repara computadores. Ahora mi amigo Gustavito Quiñones y su esposa, la negra Margarita Palomeque. En donde venden el jugo para palos. Para palos. Una vaina poderosa, buenísima. En la entrada de la plaza de mercado del Kennedy. La entrada principal, ahí está la negra Margarita Palomeque. Donde vende el jugo de Orojo, jugo para palos. El jugo Meromacho. Uy, una vaina bravísima. Ah, saludos para mi amigo Gustavito Quiñones, que dice que está delicadito de salud. Que el Dios Todopoderoso, Gustavito, siga pasando su mano sanadora sobre cada área de su cuerpo. Para que tenga una pronta recuperación y pueda seguir rodando con nosotros a los eventos de motos de alto cilindraje. Como el próximo evento que hay en Medellín, el 6, 7 y 8 de mayo. Si usted quiere comer rico, un almuerzo. Un plato típico. ¿En dónde debe ir? Pues a carbón y leña. En carbón y leña hay almuerzos de mediodía de lunes a sábado. Hoy yo almorcé un delicioso lomo de cerdo en salsa barbecue. Hay punta de anca, hay chatas, hay filetes de pechuga. Lo que usted quiera, hay hamburguesas al mediodía. La gente está almorzando muchísimo con hamburguesas. Una comida deliciosa. Porque es que en carbón y leña no le venden a usted una hamburguesa de 3 mil o de 5 mil con papa. No. Y unas papas empapadas de aceite. No son unas papas sequitas, crocantes. Son unas hamburguesas hechas con media libra de carne de cerdo que traen, es carne de cerdo y carne de res. Pero carne de primera, no carne de cachete, ni carne de patas, ni de los cachos. No, sino de los cachos, los cachorros vienen carne. Sino carne de primera. Hamburguesas en carbón y leña. Además, los platos típicos, los domingos y festivos. Porque hay. Este es un sancocho de gallina que perfectamente alcanza para dos personas. Sancocho de gallina semicriolla. Además, hay carne de res y carne de cerdo a la llanera. Hay bandeja paisa. Los domingos en carbón y leña en el Parque Turbay y carbón y leña terraza bar en el municipio de Girona. Y las comidas rápidas en carbón y leña también son espectaculares, tanto en el Mutis como en el Centro Comercial de la Cuesta, en el segundo piso carbón y leña. Busque allá solamente carbón y leña. En Quirón, al lado de Puente Loco, en la entrada del barrio El Poblado. Y también en Diagonal la Consolata del Mutis y en el Parque Turbay de Bucaramanga. Seguimos. Cuando usted sea motociclista ejemplar y seamos responsables y aprovechemos esa gran oportunidad que nos está dando el alcalde de hacernos importantes a los motociclistas, piénselo bien, vaya por el carril del centro, respetémonos y hagámoslo respetar. ¡Qué bien! Hay que ir por el carril del centro, respetarlo a toda hora. Hagamos las cosas bien, muchachos motociclistas, seamos respetuosos de las normas de tránsito. Y mototaxistas, ustedes los buenos mototaxistas deben hacer quedar bien a todos. Entonces hay que darles duro, hay que hacerlos quedar mal, decirle a los ratas esos que son disquemototaxistas, pero se comen los semáforos, hacen kilos prohibidos, se meten por los andenes, se meten en contravía. Hay que darles duro, son miserables. Porque por culpa de esos delincuentes que están llegando de otros lados de Colombia, de otras ciudades, y seguro que no sean de Bucaramanga, es que porque están acostumbrados a hacer en otras ciudades lo que les da la gana. Y aquí las cosas se respetan y hay que hacerlas respetar. Nosotros debemos hacer respetar a nuestra ciudad y las normas de tránsito. Porque el día que empiecen los operativos duros contra los mototaxistas, entonces ahí sí nos lloren. ¿Por qué? Porque ustedes no hicieron respetar su trabajo. Y otros que están haciendo las cosas mal, parqueándose donde les da la gana, haciendo mal las cosas, entonces les dañaron su trabajo. Por eso hay que hacer las cosas bien. En Barranca Bermeja, ¿cómo fue que recapturaron a un delincuente que se lo llevaron para una diligencia judicial en el Palacio de Justicia porque se había robado un celular? Era un rata de celulares que se la daba de abeja y corría, lo cogieron. Pero mientras se descuidaron en un momentico los policías, los custodios, este rata se fue, se les voló. Porque es una flecha, una liebre, corre mucho. Pero el camarógrafo de enlace de noticias y de telepetróleo, lo mismo que la policía, corrieron rápido y lo capturaron otra vez a este rata. Esta es la persecución emprendida por autoridades para lograr la recaptura de un sujeto que se fugó de las instalaciones del CTI de la Fiscalía Seccional ubicada en inmediaciones del Cristo Petrolero. El sindicado había sido trasladado a estas instalaciones para adelantar la diligencia de rigor a fin de definirle su situación jurídica. En un descuido de quienes tenían su vigilancia, el hombre emprendió carrera y luego de saltar la barda, corrió por calles principales del sector comercial. Una cámara de enlace de noticias siguió la persecución y grabó el momento en que el fugitivo es recapturado por parte de las autoridades. 150, 125 y 110. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque, esquina. Cabecera, Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Saludos para Lisbeth Sánchez. Lisbeth Sánchez Guerrero, que esta vez está en la sintonía en Florida Blanca. Lo mismo que mi gran amigo, el locutor Edgar Serrano Gómez, la voz comercial. Doña Noemía Naya Zárate, qué bien, señora bonita, por estar viéndonos a esta hora. Muchas gracias. Saludo motero también para Diego Cartagena. Diana Paula Orozco Silva. Luis Fernando Medina González, mi amigo Luis Tuchito. El saludo motero. Para Freddy Lívaro Castillo. Gilberto Pavón. Para Nidia Triana, fanática de impacto también. Muchas gracias. Para Fernando Lozada Díaz, Zenaida Pavón Rojas, Andrés Cepeda, Juan Vargas. Todos los que nos están sintonizando a esta hora en impacto, el defensor de la familia del transporte. En Campohermoso, Betania y Nápoles. Son barrios que están localizados en la escarpa, pero son barrios que tienen dificultades. ¿Por qué? Porque los señores de la Corporación de Defensa de la Meseta no están haciendo bien su trabajo. Han ido a hacer mediciones porque la gente le ha dicho a los vecinos que mire que las aguas negras se les están metiendo en las casas, que hay fétidos olores, que esa agua pincha se emposa y que está creando problemas a la salud porque los zancudos se están reproduciendo en esas aguas estancadas y está causando dengue, enfermedades. Que ya sí, vamos a arreglar, no sé qué más, no nos vamos a robar la plata de lo que ustedes pagan del alcantarillado. Nosotros somos ratas, pero no tanto. Entonces vamos a arreglarle, le vamos a echar una tinta para saber por dónde es que está saliendo el agua. Ahí le echan tinta a la tubería y se dan cuenta dónde sale, por dónde está saliendo el agua, por dónde está escapando, cuál es el tubo roto, pero no lo arreglan estos miserables. Pobre gente, la de esos barrios. Con el reporte de lluvias en las últimas semanas, las emergencias sanitarias han sido el pan de cada día en Bucaramanga. En sectores como Campohermoso, Betania y Nápoles, la comunidad ha sido insistente en el llamado a los entes competentes para que se solucionen los problemas que atentan directamente al bienestar de los habitantes. Es algo inhumano esta cuestión, unos olores que no se los aguanta nadie, pero nos toca por medio de esto sobrevivir porque no tenemos otra solución. Con la creciente aparición de casos con dengue en la ciudad, la preocupación de dichos sectores aumenta, debido a que escenarios de contaminación terminan siendo focos de proliferación de plagas dañinas. El zika no mata, pero el dengue sí. La preocupación que más tenemos que estar pendientes es ese dengue. Tuvimos un caso el primero de abril de una muerte de un señor de 72 años, el cual fue ingresado al hospital por diagnóstico de dengue y falleció por un shock. Ante las denuncias presentadas por Oriente Noticias, la autoridad ambiental visitará los lugares afectados para determinar si son ellos u otra entidad los que deben dar solución a la comunidad. La CDMB a través de la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental en la Coordinación de Gestión de Residuos realizará el seguimiento, preparará los operativos para que personal de la corporación asista a este sector del barrio Nápoles y de Altos de Betania para que miremos qué es lo que está generando la contaminación de ese lugar. Para que la gente vinemos, quiero que estén haciendo contaminación de ese lugar, pero resulta que la gente está sufriendo porque está lloviendo y estos... Madres, no han hecho un carajo. Bueno, sigamos con otra vaina mejor. Es lo malo, cuando contratan viejas bonitas, ¡ay, que hablan tan bonita y que mueven el cabello así las viejas y se ven simpáticas! Pero que no es un carajo. Acaba calzones porque la gente sigue pagando recibo y pagándoles el salario de todos esos miserables, pero no hacen nada cuando la gente reclama. Y reclama es justamente, no porque quieran joder, sino porque es que no pueden ni dormir, tal y como lo decían los vecinos, casi a punto de llorar. ¡Ay, Dios! En Barranca Bermeja, unos ratas en moto intentaron robar una estación de servicio, intentaron llevarse la platica, pero lo que se llevaron fue una cascada, pero por lo menos el que intentó robar, porque el de la moto sí se voló. Hacia las nueve de la noche, dos desconocidos llegaron a esta estación de servicio y trataron de hurtarle a uno de los bomberos, el producido. La reacción del ofendido de algunos vigilantes del lugar fue inmediata. Ellos redujeron a la impotencia a uno de los sujetos, quien recibió golpes en la cabeza que le causaron heridas de consideración. El otro implicado huyó en la motocicleta en la que habían llegado para cometer la fechoría. En el hecho no hubo pérdida de dinero, pero sí la captura del sujeto herido. Los propietarios del establecimiento comercial no entregaron declaraciones a la prensa argumentando razones de seguridad. Disfruta en 2015 sobre ruedas. En Motos y Motos encuentras la Discover 150, 125 y 110. En Motos y Motos accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. For Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio, tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. No faltan los idiotas, ¿no? Hay una persona que me acaba de escribir que dice que estoy haciendo el ridículo, ¿no? Yo no estoy haciendo el ridículo. ¿Ridículo será usted que se pone a ver un programa como estos tan malo? Vea algo bueno, vea novelitas gays, novelitas mariconas, vea otra cosa diferente, pero este programa no lo vea porque es un programa muy malo. Y si no le gusta de malas, pero a la gente le gusta como presentamos, como le decimos las cosas a los ratas, así de frente, ratas. Y a los políticos, si concedales ladrones, concedales ratas, le decimos también. Si hay que cantarle la tabla a la policía, también se la cantamos a quien sea. Aquí no le tenemos miedo. Miedo sí tengo yo, pero de fallarle al Todopoderoso, porque él es el que me cuida, y con las oraciones de ustedes, y que gracias a Dios yo no vivo de la pauta oficial, no me interesa. A mí me interesa el respaldo que tengo de Dios, que a través de la empresa privada, de nuestros anunciantes, a quienes ustedes deben comprar, son los que me respaldan, son los que me apoyan. El resto me importa un lulo. Seguimos. Los cuatro alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga, según el Procurador para Asuntos Ambientales, no hacen caso y siguen votando basura, siguen declarando emergencia, emergencia económica, pero no dan soluciones definitivas al problema del carrasco. Secretaria, se dio el cierre de oferentes para el proceso de alumbrado público en Bucaramanga. Al fin, ¿cuántos fueron los oferentes que se inscribieron? Bueno, el proceso que está adelantando la Secretaría de Infraestructura es para el mantenimiento y la interventoría. Hoy recibimos las propuestas para el mantenimiento de alumbrado público. Disculpenme, me equivoqué un momentico. Vamos, esta es la siguiente nota, pero esta es de otra cosa que ya les voy a decir para que pongamos a hablar a la vieja otra vez. Pero vamos a hablar de lo que comenté, de que no le hacen caso al Procurador Ambiental y de pronto lo pueden sancionar porque siguen votando basura en el carrasco. ¿Qué está pasando? Pues sencillo. Los alcaldes declaran emergencia sanitaria y emergencia sanitaria y Lucho Borges hizo lo mismo, los anteriores alcaldes también, el anterior alcalde de Florida lo mismo, salió más falso que una moneda de cuero. A mí por lo menos me salió bien re falso. Yo no le estaba pidiendo nada, me ofreció vainas y después no cumplió. Eso no debe ser varón, ¿cierto? Viene un mal que llegó un buen alcalde a Florida Blanca, Héctor Mantilla, y llegó un buen alcalde de Bucaramanga que van a poner a que la basura sea un buen negocio para la ciudadana. Un llamado de atención envió la Procuraduría General de la Nación a los alcaldes de Bucaramanga, Florida Blanca, Pidecuesta y Girón por estar incumpliendo con el plan de contingencia para atender la emergencia ambiental por la cual aún se puede disponer basuras en el botadero del carrasco. ¿Qué sucede? Han pasado seis meses y ya casi siete y se continúa disponiendo los residuos sólidos en la celda uno y dos de la cárcava uno. En términos coloquiales, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un recipiente al que le cabe un litro de agua y le pongo un litro y medio, pues la consecuencia es que se me rebosa. Según el Procurador, siguen llegando 900 toneladas diarias al carrasco sin el mínimo control y esto es gravísimo porque se puede presentar problemas aviares que ponen en peligro a los pasajeros de los aviones que despegan y llegan al aeropuerto Palo Negro. Y es difícil instalar las mallas protectoras para evitar que los animales pues lleguen a comer ahí, que es lo que hacen. Y pues ve la proliferación de esos animales y la aeronáutica civil permanentemente está advirtiendo que eso es un peligro aviario y que los responsables si pasa alguna situación pues tendrán que después asumir las consecuencias. Además, la Procuraduría advierte que no se ha iniciado los trabajos de adecuación de las demás celdas del carrasco, tal como se había contemplado en los decretos de emergencia sanitaria. Pues es evidente que hay un riesgo que puede ocasionar algunas consecuencias ambientales, sanitarias, de infraestructura del mismo relleno. La Superintendencia de Servicios Públicos notificó de estas irregularidades del carrasco a los cuatro alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga. Bueno, ya saben ustedes, la basura es un buen negocio y es lo que va a hacer el alcalde de Bucaramanga, es bueno. Bueno, si usted tiene una moto, ¿cuál repuesto debe comprar? Pues el original, porque no le meta chiviado. Pero ¿en dónde venden los originales? En almacén, solo motos, en la carrera 21 con calle 41. Vaya mañana, pregúntele a Carlos o a los administradores o a los que venden en el almacén, que dígale que usted tiene una moto Suzuki o una Honda o un Auteco o una Yamaha o una AKT, que usted necesite un repuesto para su moto, que ¿cuánto le vale? Pregúntele en otra parte y verá que termina comprándolo allá. O allá mismo también en la avenida Quebrada Seca, Carrera 13, almacén C-Motos. Señoras y señores, gracias. Señoras y señores, que tengan un feliz fin de semana, que vayan a la iglesia cristiana o católica, pero que vayamos a recibir palabra de Dios, a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, a cambiar nosotros mismos, no esperar que las otras personas cambien, a orar por nuestro alcalde para que Dios los siga protegiendo de las acechanzas y de los ataques de los enemigos corruptos que quieren buscarle la caída al alcalde como sea, pero tenemos que hacer por defenderlo y a mí, que ustedes oren mucho por mí también, que tengan muchas bendiciones, feliz noche, saludos moteros. Dos al pecho, uno arriba. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.